la liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 21 de noviembre del 2020 sábado de la trigésimo tercera semana del tiempo ordinario del común de la santísima virgen maría salterio primero memoria de la presentación de la santísima virgen maría en este día en que se recuerda la dedicación el año 543 de la iglesia de santa maría la nueva construida cerca del templo de jerusalén celebramos junto a los cristianos de la iglesia oriental la dedicación que maría hizo de sí misma a dios ya desde su infancia movida por el espíritu santo de cuya gracia estaba llena desde su concepción inmaculada oficio de lectura dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya aclamemos al señor en esta fiesta de maría virgen antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos aclamemos al señor en esta fiesta de maría virgen porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos aclamemos al señor en esta fiesta de maría virgen venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía aclamemos al señor en esta fiesta de maría virgen ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras aclamemos al señor en esta fiesta de maría virgen durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso aclamemos al señor en esta fiesta de maría virgen gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aclamemos al señor en esta fiesta de maría virgen himno salve madre de misericordia madre de esperanza y de perdón madre de dios y madre de gracia madre llena de gozo y de amor jardín floral de virtudes lleno todo fragante de rico olor madre querida con tus consuelos atiende pía nuestro dolor te creó el padre sumo increado su unigénito tu seno honro el espíritu álmo te fecunda a los tres damos gloria honor amén quien se haga pequeño como un niño ese es el más grande en el reino de los cielos antífona del salmo 130 señor mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros no pretendo grandezas que superan mi capacidad sino que a callo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre espere israel en el señor ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén quien se haga pequeño como un niño ese es el más grande en el reino de los cielos dios mío con alegre y sincero corazón te lo he entregado todo antífona del salmo 131 primera estrofa señor tenle en cuenta a david todos sus afanes como juró al señor e hizo voto al fuerte de jacob no entraré bajo el techo de mi casa no subiré al lecho de mi descanso no daré sueño a mis ojos ni reposo a mis párpados hasta que encuentre un lugar para el señor una morada fuerte una morada para el fuerte de jacob oímos que estaba en éfrata la encontramos en el soto de jaar entremos en su morada postrémonos ante el estrado de sus pies levántate señor ven a tu mansión ven con el arca de tu poder que tus sacerdotes se vistan de gala que tus fieles te aclamen por amor a tu siervo david no niegues audiencia a tu ungido gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dios mío con alegre y sincero corazón te lo he entregado todo el señor ha jurado a david una promesa tu reino permanecerá eternamente antífona del salmo 131 segunda estrofa el señor ha jurado a david una promesa que no retractará a uno de tu linaje pondré sobre tu trono si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño también sus hijos por siempre se sentarán sobre tu trono porque el señor ha elegido a sion ha deseado vivir en ella esta es mi mansión por siempre aquí viviré porque la deseo bendeciré sus provisiones a sus pobres los saciaré de pan vestiré a sus sacerdotes de gala y sus fieles aclamarán con vítores haré germinar el vigor de david enciendo una lámpara para mi ungido a sus enemigos los vestiré de ignominia sobre él brillará mi diadema gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor ha jurado a david una promesa tu reino permanecerá eternamente venid a ver las obras del señor las maravillas que hace en la tierra primera lectura del libro del profeta daniel capítulo 3 la estatua de oro del rey los jóvenes son librados del horno en aquellos días algunos caldeos se presentaron a denunciar a los judíos tomaron la palabra y dijeron al rey de nabocudonosor viva el rey eternamente tú oh rey has ordenado que todo hombre en cuanto oiga sonar el cuerno el pífano la cítara la zambuca el salterio la zampoña y toda clase de música se postre y adore la estatua de oro y que aquellos que no se postren para adorarla sean arrojados en un horno de fuego ardiente pues bien hay unos judíos a quienes has encargado la administración de la provincia de Babilonia Sadrach Mesaac y Abdet negó que no te hacen caso oh rey no sirven a tu dios ni adoran la estatua de oro que tú has erigido entonces el rey nabocudonosor ebrio de cólera y de mudada la expresión de su rostro contra Sadrach Mesaac y Abed negó dio orden de que se encendiese en el horno siete veces más de lo acostumbrado y mandó a los hombres más fuerte de su ejército que ataran a Sadrach Mesaac y Abed negó y los arrojaran al horno de fuego ardiente fueron pues atados estos hombres con sus túnicas sus gorros y vestidos y arrojados al horno de fuego ardiente el horno estaba excesivamente encendido pues la orden del rey era perentoria y sus llamaradas mataron a los hombres que habían llevado allá a Sadrach Mesaac y Abed negó y estos tres cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente pero ellos iban por entre las llamas alabando y bendiciendo a Dios entonces el rey Nabucodonosor estupefacto se levantó a toda prisa y preguntó a sus consejeros ¿no hemos echado nosotros al fuego a estos tres hombres atados? respondieron ellos indudablemente oh rey dijo el rey pero yo estoy viendo cuatro hombres que se pasean libremente por el fuego sin sufrir daño alguno y el cuarto tiene el aspecto de un hijo de los dioses y Nabucodonosor se acercó a la boca del horno de fuego ardiente y dijo Sadrach Mesaac Abed negó servidores del dios altísimo salid y venid aquí entonces salieron ellos de en medio del fuego los átrapas los prefectos los gobernadores y los consejeros del rey se reunieron para ver a estos hombres el fuego no había tenido ningún poder sobre su cuerpo los cabellos de su cabeza no estaban chamuscados sus mantos no se habían alterado ni el olor del fuego se les había pegado Nabucodonosor exclamó bendito sea el dios de Sadrach Mesaac y Abed negó que ha enviado a su ángel a librar a sus siervos que confiando en él quebrantaron la orden del rey y entregaron su cuerpo a las llamas antes que servir y adorar a ningún otro fuera de su dios yo ordeno pues pueblos naciones y lenguas todo aquel que hable con ligereza del dios de Sadrach Mesaac y Abed negó será cortado en pedazos y su casa será arrasada porque no hay otro dios que pueda salvar de este modo y el rey hizo prosperar a Sadrach Mesaac y Abed negó en la provincia de Babilonia responsorio el ángel del señor bajó al horno junto a Asarías y sus compañeros y empujó fuera del horno la llama de fuego y no los tocó el fuego ni les causó molestia alguna bendito sea su dios que ha enviado a su ángel a librar a sus siervos que confiaron en él y no los tocó el fuego ni les causó molestia alguna segunda lectura de los sermones de san agustín obispo dio fe al mensaje divino y concibió por su fe os pido que atendáis a lo que dijo cristo el señor extendiendo la mano sobre sus discípulos estos son mi madre y mis hermanos y el que hace la voluntad de mi padre que me ha enviado es mi hermano y mi hermana y mi madre por ventura no cumplió la voluntad del padre la virgen maría ella que dio fe al mensaje divino que concibió por su fe que fue elegida para que de ella naciera entre los hombres el que había de ser nuestra salvación que fue creada por cristo antes que cristo fuera creado en ella ciertamente cumplió santa maría con toda perfección la voluntad del padre y por esto es más importante su condición de discípula de cristo que la de madre de cristo es más dichosa por ser discípula de cristo que por ser madre de cristo por esto maría fue bienaventurada porque antes de dar a luz a su maestro lo llevó en su seno mira si no es tal como digo pasando el señor seguido de las multitudes y realizando milagros dijo una mujer dichoso el seno que te llevó y el señor para enseñarnos que no hay que buscar la felicidad en las realidades de orden material que es lo que respondió dichosos más bien los que escuchan la palabra de dios y la cumplen de ahí que maría es dichosa también porque escuchó la palabra de dios y la cumplió llevó en su seno el cuerpo de cristo pero más aún guardó en su mente la verdad de cristo cristo es la verdad cristo tuvo un cuerpo en la mente de maría estuvo cristo la verdad en su seno estuvo cristo hecho carne un cuerpo y es más importante lo que está en la mente que lo que se lleva en el seno maría fue santa maría fue dichosa pero más importante es la iglesia que la misma virgen maría en qué sentido en cuanto que maría es parte de la iglesia un miembro santo un miembro excelente un miembro super eminente pero un miembro pero un miembro de la totalidad del cuerpo ella es parte de la totalidad del cuerpo y el cuerpo entero es más que uno de sus miembros la cabeza de este cuerpo es el señor y el cristo total lo constituyen la cabeza y el cuerpo que más diremos tenemos tenemos en el cuerpo de la iglesia una cabeza divina tenemos al mismo dios por cabeza por tanto amadísimos hermanos atended a vosotros mismos también vosotros sois miembros de cristo cuerpo de cristo así lo afirma el señor de manera equivalente cuando dice estos son mi madre y mis hermanos como seréis madre de cristo el que escucha y el que hace la voluntad de mi padre celestial es mi hermano y mi hermana y mi madre podemos entender lo que significa aquí el calificativo que nos da cristo de hermanos y hermanas la herencia celestial es única y por tanto cristo que siendo único no quiso estar solo quiso que fuéramos herederos del padre y coherederos suyos responsorio desbordo de gozo en el señor y me alegro con mi dios porque me ha vestido un traje de gala como a una novia que se adorna con sus joyas proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque me ha vestido un traje de gala como a una novia que se adorna con sus joyas señor dios nuestro al celebrar esta festividad de la santísima virgen maría te pedimos por su intercesión nos concedas también a nosotros participar de la plenitud de tu gracia por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios